de la mañana con 33 minutos, 34 minutos ya en esta jornada de día en jueves 4 de mayo. Estamos bien cerca de las elecciones que se van a llevar a cabo este día domingo 7. Por cierto, les recordamos a todos ustedes que tendremos una transmisión especial este día domingo desde muy temprano en la mañana hasta finalizando la jornada prácticamente con todos los detalles respecto de lo que será esta elección de consejeros constitucionales y vamos a hablar de este tema con nuestra siguiente invitada porque también, como es habitual, los días jueves tenemos nuestro contacto semanal con nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. En esta ocasión está junto a nosotros la investigadora Andrea Sato, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. Hola, buenos días, Claudio. Saludos a ti y a todo el equipo allá de Radio Universidad de Chile. Gracias, Andrea. Un abrazo también para ti. Y queríamos conversar contigo, bueno, con la gente de la Fundación a propósito del tema de las elecciones, pero enfocado respecto de un asunto que habitualmente genera preocupación y atención, que son los gastos de campaña, el financiamiento de estas campañas políticas en un periodo de difusión de candidaturas que recordemos termina durante la jornada de hoy, que ha sido más bien opaco a comparación con otras campañas que se han hecho en procesos anteriores, donde hemos visto más difusión en las calles. Acá son solo algunos partidos y pactos los que, por ejemplo, se han desplegado con algunas palomas o pancartas en ciertos puntos estratégicos de la capital, pero eso no quiere decir que no haya financiamiento hacia estas colectividades o partidos. Andrea, ¿qué podríamos decir respecto de lo que pasó en este proceso en torno a este tema? Bueno, lo primero es decir que podemos acceder a partir de transparencia y de la última ley vinculada a la transparencia electoral, a los montos principalmente del financiamiento electoral para cada candidatura y cada partido. Esto principalmente lo concentra el CERVEL, así que también yo creo que es interesante poder invitar a las personas que puedan también investigar y autoformarse en estos temas cuando las plataformas son bastante amigables para mirar los aportes. Eso quería mencionarlo como lo primero. Lo segundo que me mencionabas, Claudio, aquí dentro de los aportes y principalmente vinculado a los aportes de grandes grupos económicos, lo que hemos hecho desde Fundación Sol es observar las principales candidaturas que tienen mayores aportes. Dentro de los mayores aportes que están las candidaturas está ponteando la de Jaime Rabinet, luego viene Gloria Hat, Bruno Baranda, Rodrigo Delgado y Juan Sutil. Esas son las cinco candidaturas que en este momento tienen más aporte y mayor financiamiento electoral para que se enfrentan a la elección del domingo. Algo que ha sido transversal y que se muestra en las primeras categorías de los aportantes es que el financiamiento principalmente de grandes grupos económicos se está concentrando hoy día en la derecha. Principalmente los aportes directos de los grandes grupos económicos, los más beneficiados, y ahí vamos a profundizar, pero el partido más beneficiado es la UDI. En segundo lugar está Renovación Nacional. En tercer lugar está el Partido Republicano y Evopoli. Esas son las candidaturas y los partidos que están hoy día teniendo más aporte a partir de financiamiento electoral para esta elección. Y vemos que hay una gran diferencia, por ejemplo, los aportes que estamos observando con Jaime Rabinet, que llegan casi a los cientos millones, versus otras candidaturas de otros conglomerados políticos u otras listas. Aquí es importante también establecer que algo característico también de esta elección, que ha sido, no sé si coincidimos, pero bastante distinta a las que hemos llevado viniendo los últimos años, es que también gran parte de los aportes están basados en los créditos contra reembolso que se piden a los bancos y que eso conforma gran parte del financiamiento electoral. A excepción, y esto fue algo que observamos con bastante agudeza, a excepción de la candidatura de Juan Sutil, que Juan Sutil es quien tiene el mayor aporte propio. O sea, Juan Sutil se está autofinanciando principalmente la campaña para consejero constitucional. La mayoría de los candidatos y candidatas, tanto de derecha como de izquierda, están basados principalmente en su financiamiento electoral en el crédito contra reembolso. Dentro de eso, Claudio, hay algo que nos parece central mencionarlo. Lo que hemos hecho también en Fundación Sol es poder identificar principalmente a cuatro grandes grupos económicos que están aportando directamente a las candidaturas de los partidos ya mencionados. La UDI, Renovación Nacional, Partido Republicano, llegó a poder ir principalmente de donde podemos diferenciar cuatro. El primero es el grupo, la familia Hurtado Vicuña, en donde son seis hermanos, y en el total ellos aportan, cuatro hermanos aportan 105 millones de pesos de los seis hermanos, y Pedro y José Ignacio Hurtado Vicuña aportan 24 millones y medio de pesos cada uno. ¿Quiénes son estas familias? Algunos de estos hermanos principalmente participan en negocios vinculados a las telecomunicaciones, consorcios de negocios financieros, ENTEL, y también algunos negocios vinculados al sistema previsional. En segundo lugar, también vemos al grupo empresarial Bonhappen, que también ha tenido participación en elecciones anteriores, en donde hay aportes directos principalmente a la candidatura del Partido Republicano, con casi 27 millones de pesos, también a la UDI, en tercer lugar a Renovación Nacional y a Evopolítica. Algo fundamental de recalcar es que la mayoría de los grandes grupos económicos no concentran los aportes en una sola candidatura o en un solo partido. Hacen esto de aportar a distintos partidos y a distintas candidaturas, no de manera equilibrada, pero sí hay presencia de los grandes grupos económicos en cada uno de los partidos vinculados a la derecha. Recordemos, bueno, que Bonhappen están vinculados principalmente a la gran actividad portuaria en Chile, y después tenemos el aporte de la familia Solari, de la familia Mate, para la familia Solari. Esto es bastante interesante, donde se aporta también principalmente a las candidaturas de Jaime Rabinet y Mario Undurraga, donde sabemos que toda la familia Solari, y en particular Carlos Solari, era el presidente del directorio de Falabella. Y por último tenemos de gran grupo económico a los Mate, en donde vemos que, por ejemplo, María Patricia Mate, que aporta con 19 millones a la UDI principalmente, quien es, y aquí hay que decir que la familia Mate no solo está vinculada a grandes grupos económicos, sino que también está vinculada a la política hace mucho tiempo, María Patricia Mate es la exsecretaria de Desarrollo Social de Pinochet, es consejera de Libertad y Desarrollo, y ella también, de su patrimonio personal, aporta directamente a las candidaturas de los partidos de la derecha. También vemos a Bernardo Larraín Mate, que es el hijo de Patricia, expresidente de la SOFOFA, miembro de los directorios de Colbún, fundador de este centro de estudios Pivotes, que aporta directamente, por ejemplo, a la candidatura de Gloria Hatt, y a sus aportes directos también a los otros partidos. En ese sentido, también observamos que la familia Mate está no solo aportando de su patrimonio personal, muchos de los miembros de la familia, sino que también vemos que hay un interés directo en poder sacar a los consejeros constitucionales que estén vinculados principalmente a proteger el patrimonio de las empresas de las que están vinculadas. Hablamos, insisto, hablando de Falabella, de SMPC, cuestiones que tienen que ver con los burcados de Icuña vinculados a las telecomunicaciones, y acá la gran reflexión que podemos sacar y que podemos dialogar ahora es esta idea de cómo la política y estos aportes directos de los patrimonios familiares o de los patrimonios personales van en beneficio de algunas candidaturas de la derecha principalmente, y cómo esto también está alineado con los distintos intereses económicos de estos grandes grupos económicos. Cómo estos aportes no son desinteresados, y cómo estos aportes también están estratégicamente ubicados en los distintos partidos que podrían ser más proclives a brindar una constitución para el gran empresariado también. En eso quiero volver al primer punto, que era la importancia de poder transparentar también los aportes de los privados a las candidaturas que antes no se podía hacer y que hoy día también es una herramienta útil para la ciudadanía de estar un poco vigilando y estando atento, atenta, a quienes están aportando, por tanto, a quienes les interesa que salga tal o cual candidato. Acá el debate en torno a los aportes de las candidaturas es central para también pensar en qué lado de la vereda se van a ubicar los eventuales consejeros constitucionales y cómo también se van a devolver esta suerte de favores dentro de los partidos, dentro de las mismas políticas que se puedan instalar a estos grandes grupos económicos. Así que, Claudia, acá probablemente la gran pregunta y la gran reflexión para todos y para todas es pensarnos en torno a este ejercicio fiscalizador que tiene que tener la ciudadanía en torno a los aportes electorales que se están realizando no solo en esta elección, sino que en todas las elecciones. Y como hoy día también deberíamos observar uno a uno esos aportes y verlos también en los procesos, no solo eleccionarios, sino que eventualmente con las personas que salgan electas y cómo esta relación muchas veces de clientelismo se desarrolla y se establecen las políticas públicas, en este caso, en lo que va a ser la construcción de una nueva constitución. Andrea, bueno, si hacemos un poco de memoria reciente respecto de lo que ocurrió en el plebiscito del 4 de septiembre, también se pudo apreciar en esa campaña una diferencia importante respecto de los aportes que recibió, por ejemplo, el rechazo respecto del apruebo. Tomando en cuenta esto que ustedes también pueden constatar revisando los datos que son públicos ahí en la plataforma que dispone al respecto del servicio electoral, ¿qué reflexión podríamos hacer respecto de cómo se está normando o regulando el financiamiento electoral en nuestro país? Porque efectivamente pareciera ser que las desigualdades que en general se pueden apreciar en distintas áreas de nuestra sociedad, en esto también se advierte. Y también, ¿qué podríamos decir respecto de eso de los partidos políticos que supuestamente son entidades llamadas a convocar, pero la desafección ciudadana es tal que a duras penas pueden financiar una campaña de este tipo? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, acá lo interesante de observar es también los montos de los aportes. Por ejemplo, tenemos el caso del Juan Manuel Casanueva, que es el exdirector del Banco OSI y actual presidente del 7D y Telefónica del Sur, que solo él aporta a la UDI 60 millones de pesos, o sea, de su patrimonio personal, ¿no? Aquí también es interesante como observar estas diferencias entre el gran empresariado, las posibilidades de aporte que tiene el gran empresariado, versus lo que puede tener un ciudadano común y corriente que le haga sentido una propuesta. Por ejemplo, dentro de la planilla que observamos, el aporte más bajo es de 700.000 pesos, y hoy día la mediana salarial en Chile no alcanza los 470.000 pesos. Entonces, esa es la diferencia entre que haya personas que pueden aportar directamente su patrimonio personal versus la ciudadanía o las organizaciones ciudadanas que no pueden sostener candidaturas por lo inalcanzable que son estos montos. Eso, en primera instancia, aquí establecemos una diferencia entre quienes pueden aportar y quienes no pueden aportar, especialmente por la empobrecía que hoy día está la población en Chile. Una segunda cuestión que es importante observar es que efectivamente la desafección y la baja participación democrática y ciudadana que se está dando en estas elecciones deja la puerta abierta a que se pueda influir mucho más directamente en lo que van a ser las mismas posiciones políticas que se van a desarrollar dentro de la convención, o sea, de lo que va a ser la convención constitucional en esta segunda etapa o el proceso fallido del 4 de septiembre pasado. En ese sentido, Claudio, es fundamental también pensar en cómo la democracia representativa viene a convertirse casi en un feudo de algunos pocos que pueden aportar y que, por tanto, pueden intervenir directamente en la política pública, en la construcción de política pública, en la construcción de constituciones. Aquí, por tanto, no solo hay una diferencia en torno a los ingresos, en quién puede o no puede aportar, sino que directamente en quién tiene más voz en el debate público y cómo esto está directamente relacionado con la posibilidad de aportar a las elecciones. Y aquí llegamos también al tercer punto que tiene que ver también con no solo lo que hablábamos de la desafección, sino que también lo que está muy vinculado a cómo hoy día desarrollamos las elecciones en un marco completamente disociado de la sociedad civil. Tú lo mencionabas al inicio. Tal vez estas elecciones han sido las más extrañas en torno a que había poca participación, no hemos visto tanta propaganda en las calles, pero también se vuelve muy central hoy día para el devenir de Chile y en el mediano y en el largo plazo de lo que van a estructurar la carta magna hoy día del país y cómo eso va a influir también en la disposición legal y en la disposición social de los propios derechos de los chilenos y chilenas. Entonces, acá también hay una estructura que está muy vinculada y está muy relacionada al proceso de desafección de las personas y que también lo que se busca es que finalmente esta participación, y por eso mencionaba al principio de la entrevista la necesidad de ser fiscalizadores y vigilantes también la ciudadanía, porque este proceso no puede quedar abandonado, no podemos finalmente hacer hoyos sordos o pensar que es un proceso que no influye en nuestra cotidianidad. Considerando aquello, estas elecciones no solo son centrales para repensar y para muchos volver a reconstruir una esperanza, sino que también es esencial esta labor fiscalizadora y de vigilancia que tiene que tener la sociedad civil. Me parece que versus lo que fue toda la elección del plebiscito y la convención constitucional anterior, hoy día no solo vemos que hay menores aportes de los grupos empresariales y gran parte, como te decía, son estos autopréstamos que se están haciendo cada uno de los candidatos y candidatas, pero también hay que tener en consideración que quienes están aportando lo están haciendo muy dirigidamente. Acá no es azaroso que los grandes grupos económicos estén aportando grandes cantidades de dinero a algún consejero o consejera constitucional, a algún candidato o candidata. Acá los montos efectivamente han sido más agotados en elecciones pasadas, pero principalmente tiene que ver con que ahora hay solo una elección. Si recordamos, por ejemplo, las elecciones anteriores muchas veces se juntaban entre los constitucionales, también se juntaban algunos gobernadores y algunas otras elecciones. Por tanto, también ahí, cuando hay más elecciones, el monto de grandes grupos económicos y de las personas tiende a aumentar. Esta elección es una elección que está sola y que finalmente también tenemos que entenderla como el fin de un ciclo de elecciones. Por tanto, los aportes que podrían haber hecho en otras elecciones pasadas algunos grandes grupos económicos hoy día también se reducen, pero también en función de que solo una elección son menos listas y que también viene a cerrar un ciclo de mucho tiempo en donde tuvimos que ir a votar. Ahí, y ahí, Claudio, es interesante mirar principalmente los aportes personales y los aportes a los partidos. Y acá hay una diferencia abismante que es muy similar a la de la prueba y el rechazo el año pasado, en donde claramente los grandes grupos económicos están interesados en financiar a, finalmente, a distintos candidatos que están vinculados a sus intereses, que están vinculados a la construcción de una política pública que les pueda favorecer. Bueno, sin duda alguna un tema muy importante de cara a lo que va a ser este fin de semana, la votación de este día domingo 7 de mayo. Como siempre, nuestros amigos y amigas de Fundación Sol nos ayudan a entender, a tener un panorama más abierto respecto de cómo sean ciertos fenómenos en este caso relacionados con las elecciones, lo que han sido las campañas que finalizan este día jueves y su financiamiento. Andrea, como siempre, muy agradecido que hayas estado con nosotros, un gran abrazo y te esperamos en una próxima ocasión. Que estés bien. Muchas gracias, Claudio, cariños ahí a todo el equipo. Ahí está entonces Andrea Sato, investigadora de Fundación Sol, conversando con nosotros respecto del financiamiento de las campañas políticas que, reiteramos, finalizan durante esta jornada. Hoy finaliza la franja, así que vamos a ver qué efecto ha tenido esta campaña, qué ha sido más bien...